Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San Juan Pablo II. Todos conocen o tuvimos la oportunidad de conocer por televisión o en persona a San Juan Pablo II. Segundo, su rostro, su característica forma de moverse y hablar, su inmersión en la plegaria y su espontáneo buen humor. Muchas de sus palabras se han quedado grabadas para siempre en nuestra memoria, comenzando por el apasionado grito con el que se presentó al pueblo al inicio de su pontificado. Abran las puertas a Cristo, no tengan miedo. O su expresión, nadie puede vivir una vida de prueba, nadie puede amar de manera experimental. Todo un pontificado se condensa en palabras como estas. Es como si quisiera abrir las puertas a Cristo, a todos, y deseara abrir al pueblo la puerta que conduce a la vida eterna, el amor verdadero. Y estas son las palabras del Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria, cuando se refería al Papa Juan Pablo II. La vida de un santo es una vida en la que el Evangelio es luminoso. De esta forma, la Iglesia ha recibido un regalo incalculable en San Juan Pablo II a lo largo de su vida. Y durante esta existencia ha mostrado o mostró la irradiación de la paternidad de Dios en la humanidad, o lo que el Papa Juan Pablo II llamó la novedad de la vida en Cristo. Hablemos un poco de la infancia. Aún no había hecho su primera comunión cuando falleció su mamá. Tenía apenas nueve años de edad. Karol Josef Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920 en Guaraviche, Polonia. Fue el menor de tres hijos. Aunque nació en una amorosa familia, sus primeros años de vida estuvieron marcados por el sufrimiento y la pérdida. Olga, su hermana mayor, murió en la infancia y cuando Karol tenía 12 años de edad, Emelia, su madre, murió de insuficiencia renal. Y Edmund, su hermano mayor, murió heroicamente sirviendo a los enfermos de escarlatina. El padre, conocido por sus amigos como Lolek, creció bajo la amorosa orientación de su padre. Era un joven activo, atlético, estudioso y un talentoso actor de teatro. Ahora, vamos a hablar sobre su juventud. Después de su muerte y más tarde después de la muerte de su hermano mayor, quedó solo con su padre, un hombre profundamente religioso, día tras día podía observar su austera forma de vida. Su ejemplo fue, en cierta forma, su primer seminario, una especie de seminario doméstico, según afirmaba Karol Wojtyla. El joven Karol asistió a la Universidad Jajelonian de Cracovia en 1938, donde estudió polaco, literatura, teatro y poesía. También actuó en producciones teatrales locales, cofundando el Teatro Rhapsodic de Cracovia. Fue durante esta época cuando conoció a su mentor, Jan Tiranovski, y conoció el misticismo carmelita de San Juan de la Cruz. Este encuentro cambió profundamente el curso de su vida, conociéndolo o conduciéndolo, mejor dicho, al sacerdocio. Sin embargo, sus estudios se vieron interrumpidos cuando la Alemania nazi invadió Polonia en septiembre de 1939. Nos referimos a la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de permanecer en el país, Karol se vio forzado a trabajar en una cantera, así como en turnos nocturnos en la planta química de Solway. Durante esta época, Karol sufrió la pérdida de su padre, quien murió de un ataque al corazón el 18 de febrero de 1941. En 1944, sobrevivió milagrosamente al ser golpeado por un camión alemán. A través de todo esto, relata la madurez de su vocación y la formación de su identidad sacerdotal. Como joven sacerdote, leemos en su autobiografía, aprendió a amar el amor humano. Si se ama el amor humano, surge de manera natural la necesidad de comprometerse totalmente al servicio del amor justo, porque el amor es justo, es hermoso, nos dice San Juan Pablo II. Como sacerdote y posteriormente obispo, Karol se unió, pero antes de ello, a un seminario clandestino encabezado por el cardenal Zapiella, y fue ordenado solo el día de la fiesta de todos los santos en 1946. Después viajó a Roma y continuó sus estudios doctorales. Después de volver a Polonia, fue pastor asistente de una parroquia en Niegowicz, donde comenzó su vital obra con los jóvenes. Después de enseñar en la universidad, Hagellonian, durante aproximadamente cinco años, y haber sido nombrado catedrático de ética en la Universidad Católica de Dublín, Lublin, el padre Wojtyla fue consagrado obispo auxiliar de Cracovia el 4 de julio de 1958. Fue el obispo más joven en la historia de Polonia. Entre los primeros en escuchar su elección, se encontraban los jóvenes que lo acompañaron en sus numerosas excursiones y paseos en la montaña. Constantemente preocupado por la cuestión del hombre, el obispo Wojtyla exhortó a una resistencia espiritual y cultural contra la ocupación comunista de Polonia, dando a sus compatriotas esperanza ante la grave opresión. El obispo Wojtyla asistió al Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962, convocado por el Papa Juan XXIII, donde brindó un apoyo vital a los documentos básicos del concilio. Su visión y talento también fueron centrales en la formulación final del Humane Vitae, es decir, de la vida humana, que fue promulgada por el Papa Pablo VI en 1968. Poco después fue elevado al Colegio Cardenalicio. Ahora, me gustaría hablar un poco sobre el inicio del pontificado. El Cardenal Wojtyla fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 y tomó el nombre de Juan Pablo II. Fue el Papa 263, sucesor de Pedro, y estaba por tener uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia con una duración casi de 27 años. Conservó su lema episcopal, extraído del profundo conocimiento de San Luis de Montfort. Totus Tuus, todo tuyo, o soy completamente tuyo. Pronto sería cada vez más claro para el mundo que su papado era una encarnación de ese lema y una respuesta directa al amor divino, el cual expresó profundamente en su amor por el hombre. De inmediato, Juan Pablo II llegó al mundo entero con un vigoroso espíritu misionero. Emprendió 104 viajes apostólicos a 129 diferentes países, a los confines de la tierra, iniciando con Occidente, México y Estados Unidos en aras del Evangelio. Su amor por los jóvenes lo condujo a establecer la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró 19 veces durante su pontificado y que atrajo a millones de jóvenes de todas partes del mundo. Y he de mencionar que cinco veces visitó México. La preocupación del Papa por el matrimonio y la familia se expresó claramente en el establecimiento del Encuentro Mundial de las Familias. Su catequesis de los miércoles sobre el amor humano y la fundación del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. La presencia del Papa en el escenario mundial comenzó la eliminación gradual y pacífica del comunismo en Europa del Este. Evitó la guerra entre las naciones de Chile y Argentina y empezó la restauración de la paz y la sanación de la división entre las religiones más predominantes en el mundo. Pero hubo un intento de asesinato. El 13 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II fue víctima de un intento de asesinato en la Plaza San Pedro. Conmocionando al mundo mostró un extraordinario amor y perdón cuando realizó una visita personal a su atacante Ali Agna o Agka en la prisión de Revivia en 1983. Después de su recuperación el Papa Juan Pablo II continuó con su actividad misionera reuniéndose con más de 17.600.000 peregrinos durante las audiencias generales y con millones de fieles durante sus posteriores visitas pastorales por todo el mundo. Continuó reuniéndose con numerosos líderes gubernamentales durante 38 visitas oficiales y 738 audiencias y reuniones realizadas con jefes de Estado incluyendo dos discursos memorables en las Naciones Unidas y 246 audiencias con primeros ministros. Hablemos de su legado la respuesta al temor que oscurece la existencia humana a finales del siglo XX es el esfuerzo común para construir la civilización del amor con la ayuda de la gracia de Dios podemos construir en el siglo que está por llegar y para el próximo milenio una civilización digna de la persona humana una verdadera cultura de libertad podemos y debemos hacerlo es lo que nos dice San Juan Pablo II en su discurso en las Naciones Unidas el legado doctrinal de San Juan Pablo II es uno de los más ricos en la historia de la iglesia guardó incansablemente el depósito de la fe y la tradición de la iglesia de errores y promoviendo una doctrina teológica moral y espiritual auténtica San Juan Pablo II también fue un escritor prolífico entre sus principales documentos se encuentran muchos tesoros de la iglesia sus escritos incluyen 14 encíclicas 15 exhortaciones apostólicas 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas además de catequesis dictadas en audiencias generales lecturas y homilías durante sus numerosos viajes con un énfasis sobre el llamado universal a la santidad beatificó a 1338 personas y canonizó a 482 santos más que todos los papas en los últimos 500 años el gran jubileo toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del padre del cual se descubre cada día su amor incondicional por toda criatura humana y en particular por el hijo pródigo lo descubrimos cada día el jubileo debe animar a todos a emprender un viaje a la conversión palabras del papa juan pablo segundo por ello a lo largo de su pontificado el papa juan pablo segundo guió y preparó a la iglesia para celebrar el gran jubileo una celebración de la misericordia de dios y del perdón del pecado que inicia con la apertura de la puerta santa de la basílica de san pedro ocho millones de peregrinos llegaron a roma para orar durante el año 2000 mientras la iglesia y toda la humanidad entraban al tercer milenio desde el nacimiento del redentor durante esta época el papa juan pablo segundo oró por el perdón de dios y el perdón de aquellos heridos por los pecados de los cristianos durante los dos últimos milenios juan pablo segundo exhortó con éxito al diálogo con los judíos e inauguró una época de curación entre judíos musulmanes y representantes de otras religiones numerosas veces extendió una invitación a otros grupos para participar en reuniones en todo el mundo para orar por la paz con el año de la redención el año mariano y el año de la eucaristía se entregó a la renovación espiritual de la iglesia estaba convencido de que la iglesia debía recibir valentía y renovación incluso ante los grandes desafíos de la humanidad vividos el siglo anterior acercándose al corazón de cristo en la eucaristía declaró la mirada de la iglesia se dirige continuamente a su señor presente en el sacramento del altar en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor es lo que nos dice san juan pablo segundo en eclesia de eucaristía de 2003 el amor de cristo este amor que va hasta el final proclamado por san juan pablo segundo con toda su vida se hizo cada vez más incomprensible para el mundo a medida que se acercaba el día de su regreso a la casa del padre y finalmente hablemos de su muerte y beatificación antes de hablar de su santificación beatificación bueno de su canonización la muerte en sí no es nada más que un suceso sin esperanza es la puerta que se abre de par en par a la eternidad y para aquellos que viven en cristo una experiencia de participación en el misterio de su muerte y resurrección por ello sufriendo por los efectos debilitantes de la enfermedad de parkinson las secuelas de las heridas del intento de asesinato las múltiples cirugías y la pérdida de su voz el papa juan pablo segundo expresó en sus últimos días el misterio del señor crucificado con cientos de miles de personas debajo de la ventana del apartamento papal manteniendo una vigilia a la luz de las velas durante la agonía final del papa juan pablo segundo susurró en respuesta los he buscado ahora han venido a verme les doy las gracias el papa juan pablo segundo murió la víspera del sábado de la divina misericordia el 2 de abril de 2005 a las 9 a las 9 de la noche poco después de haber pronunciado sus palabras finales audibles déjenme ir a la casa del padre más de 3 millones de peregrinos viajaron a roma para rendir homenaje al papa algunos permanecieron en fila por más de 24 horas para orar en acción de gracias por su amado santo padre juan pablo segundo el 28 de abril de 2005 el papa benedicto 16 anunció que se dispensaría del periodo normal de espera de 5 años antes de comenzar la causa de beatificación y canonización para juan pablo segundo el primero de mayo de 2011 el papa benedicto 16 beatificó al papa juan pablo segundo y el papa francisco canonizó a san juan pablo segundo junto con san juan 23 el 27 de abril de 2014 podemos estar seguros de que nuestro amado papa está ahora en la ventana de la casa del padre nos ve y nos bendice estas son las palabras del papa benedicto 16 en la misa funeraria para el papa juan pablo segundo el 8 de abril de 2005 san juan pablo segundo ruega por nosotros y bendice a la iglesia i y y y y y y y